Yo soy Nojack y esto es Creadero Castro, mi pequeño creadero de gallos miniatura. Si nunca has visto mis videos, te invito a que te suscribas, dale like para arriba. Bienvenidos a Creadero Castro, mi pequeño creadero de gallos miniatura. Bueno chicos, follada 2020, tenemos esta, la mayoría son red, tenemos un negrito que es gallito, este de ahí, luego, luego la crestona, que tenemos, son, nos sobreviven cuatro cortos, un medio, eran cinco cortitos y dos medios, pero pues se murieron, se murió un corto y un medio. Y bueno, miren aquel quedó cenizado más este clarito, acá tenemos un cenizo también más oscurito, tenemos dos pollitos, esas es pollita, esta que está aquí es pollita, la de aquí abajo también, esa que vaya también es pollita, eso, los dos cenizos, no sé si son pollitos o son este, cómo se llama, o son gallitos, todavía no sé, no tienen cresta, los que tienen cresta es el negrito y este de aquí que es medio también, son los que tienen cresta. Ya voy a quitar la gallina porque se aprecien mejor. Por favor, estos, todos, estos son, todo lo de este lote y lo de aquí abajo que les voy a mostrar a continuación, es de esta temporada 2020. Estos son los últimos, los primeros que nacieron en enero. Fecha exacta no tengo, no la anoté, pero estos son los de enero. Si se dan cuenta en estos pollitos se nota luego luego el tamañito que tienen a diferencia de otros pollitos que hemos tenido. La altura, la mayoría va parejo, excepto de negrito y este otro grande, que miren. Aquí está su pata, no va a quedar como pata normal, este es como pata media, pero hasta el final lo vamos a darnos cuenta realmente. Este pues sí es un gallo, un pollito, ya tiene la cresta bastante crecida. Y ya le están saliendo las gorbitas, si se dan cuenta. Vamos a ver cómo queda más adelante. Y este negrito no es de la, que este negrito no es de la camada, no es de esta camada. Este negrito es de una camada que nada más salió uno, que no me di cuenta, la gallina estaba con las otras gallinas. Se le salieron los pollitos y los mataron. Este también es como medio, es un gallito medio. Vamos a ver cómo queda, todavía es pollito. Y bueno, ahí están las cuatro gallinitas. Quiero pensar, espero que sean las cuatro las gallinitas, porque las dos de esas cenicitas van a quedar bien chulas. Las otras están quedando como cremitas arrojadas por la cuestión de los gallos. Pero vamos a ver más adelante cómo queda. Pasamos con el siguiente lote. Pasamos con este lote de tres que tenemos, tres pollitos. Esta es la mamá, una gira blue. De las que nos apartamos la temporada, hace finales de la temporada 2018. Y ya se me escapó un pollito, vale madres. El papá de estos pollitos es el giro vainilla que yo tengo, del que todos decían que era giro plata. Pero bueno, yo lo considero vainillo. Son estos tres. Son dos pollitas, esas dos son pollitas y aquel es gallito. Ya está reventando la crestita. Si se dan cuenta, a pesar de que los tres son cortitos, se ve la diferencia de que el grande es gallo y las otras son dos pollitas. Pero aquella es la pollita más chiquita. Seguramente va a quedar en clase A. Entonces vamos a cuidarlos para que se nos quede esa pollita. O las dos pollitas, seguimos trabajando con las dos pollitas, dependiendo de cómo queden al final, ¿no? En unos meses lo vamos a ver. Pero esta es la pollada, también nació, ¿cómo se llama? A mediados de enero, finales de enero. Pueden verla como está. Va bastante bien. Vamos con lo siguiente lote. Bueno, este lote nada más tiene uno, eran dos realmente. Pero pues se murieron. Se murió uno, ya nada más quedó este. Es un pollito, viene de ginger este pollito. Es la gallina que estoy usando para hacer los ginger amarillos. Y bueno, este es un ginger. Parece ser que va a ser gallinita. No se le ve la cresta todavía. Pero es el único que tenemos de esta gallina. El otro se murió. Los últimos que nacieron es de esta gallina barbona. También patita cortita. Mírenlos. Aquí no son negros. Está reproduciendo esta gallina con negros. Pero esa es la gallina que les decía que la dejé en el correr con las otras gallinas. Se le salieron sus pollitos. Yo no me di cuenta. Y las otras gallinas los mataron. Este le metí huevos. La gallina amarillita es este ginger. Creo que es la gallinita. Toda pollita. El otro es retinto. El otro negrito que está allá. Es un retinto. Y la otra es ginger. Se las metí. Ya saben, yo siempre les meto huevos diferentes a mis gallinas para que incuben de más. Y bueno. Son los últimos que salieron este año. Inicio de este año. Y bueno. Estos no tienen mucho. Tendrán como 15 días de nacidos. Pero pues es de lo que estamos criando este mes. Y bueno. Esto es toda la pollada 2020 que tenemos aquí en Criadero Castro. Y pues esperamos que va a pasar más adelante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!